En tan solo segundos aquí en Telemundo Primera Edición, autoridades policiales confirman la muerte de una persona a consecuencia de una sobredosis de droga en nuestra comunidad. El resto de la historia en menos de 15 segundos. Cobertura en la que puedes confiar. Esto es Telenoticias Laredo Primera Edición. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por sintonizar Telemundo Primera Edición. Le saluda Miguel Amante. Así están las cosas por el barrio. Le cuento que un hombre de 31 años de edad, 31 años, se convierte en el caso número 17 de muertes por sobredosis aquí en nuestra comunidad. La policía dio a conocer que ayer acudieron a un domicilio ubicado en la cuadra 1400 de la calle Evergreen Drive, donde se encontraba una persona sin signos vitales. Los paramédicos fueron llamados y confirmaron que el hombre estaba muerto. Al recoger la evidencia, los investigadores que estaban en la escena encontraron algunos artículos utilizados para consumir droga. Y al hacer un examen en el lugar, este dio positivo a fentanilo. Actualmente están esperando el resultado toxicológico de otra muerte que podría ser consecuencia de otra sobredosis fatal de droga. Y un total de 120 estudiantes de la secundaria Murray Help of Christian participaron en un programa piloto de la Corte Federal. Estos jóvenes han participado en varias sesiones educativas donde han aprendido cómo funciona el sistema judicial federal. Este programa fue creado por la jueza federal Diana Saldaña. Precisamente hoy se realizó un juicio simulado y los jóvenes fueron los fiscales, los abogados, defensores y hasta jurados. Así no se vale. Fueron juez y parte. Así no se vale. En un futuro esperan ampliar el programa para que la comunidad que desee participar aprenda sobre el sistema judicial. O sea, es mejor que la cárcel vaya usted antes de que usted se vaya a la cárcel. Aprenda por las buenas. Y el verano, sí, está a la vuelta de la esquina. El verano nunca se va del barrio. Siempre está por aquí. Ah, se acuesta a dormir la 7 y después sale otra vez. Aquí siempre hay verano. Pero esta es una temporada donde muchas personas disfrutan de nadar en una alberca, especialmente los niños, sin tener en cuenta muchas veces los peligros. Para que tengan una idea, el año pasado en Texas se reportaron 90 muertes relacionadas con ahogamientos. Dos de ellas incluyen a dos menores de edad en el condado de Webb. Hoy en conferencia de prensa, legisladores estatales se reunieron y hablaron sobre Cady's Law, la ley Cady, que fue firmada en el año 2023 por el gobernador de Texas, Craig Abbott. La ley requiere que cualquier organización de cuidado infantil reciba un aviso por escrito de los padres que indique que su hijo sabe nadar y sabe usar chalecos salvavidas aprobados por la Guardia Costera de Estados Unidos. ¿Es un niño de cinco años que sepa usar salvavidas a la Guardia Costera? Bueno, los hay, seguro sé que sí, pero quiero verlo, quiero que me lo presenten. Dicha ley entró en vigor en septiembre del año 2023. Bueno, nos quedamos en el barrio, pero cambiamos de tema. Voluntarios se unen para construir una casa para familias del programa Habitat for Humanity. Esta vivienda se entregará a una familia de escasos recursos que podrá pagarla con una mensualidad de acuerdo a sus ingresos y con cero interés. No quiero encontrarme a la familia que le dé en la casa con cinco camionetas del año estacionadas afuera y después me digan que son de bajo ingresos. ¡Aguas con eso! The Big Brother is watching you. Marisa Rodríguez Limón no tiene más información en el siguiente reportaje. Muy bien equipados con herramientas de la construcción, este día muy temprano comenzaron a trabajar voluntarios de la tienda Home Depot en una vivienda para Habitat for Humanity. Esta casa es parte de siete viviendas que muy pronto estrenarán familias de la comunidad. Más de 60 voluntarios trabajaron hoy. Tenemos parte del equipo que es del valle, son 30 soches que vinieron hoy. Ahora estamos trabajando dentro de la casa, estamos poniendo sheetrock, estamos poniendo gabinetes, estamos trabajando aquí ahorita con la cerca que estamos poniendo y estamos lidiando la tierra también para poner sacatezal. Antes de comenzar a laborar tuvieron un entrenamiento. Y aquí los dieron en clase hoy. Muchos de los associates aquí comenzaron, son primeros volunteers ayudando el primer día. Toda una familia que necesitan ayudarme, aquí está Home Depot para servirles. En la subdivisión El Edén por la calle Guanábana se está desarrollando este proyecto habitacional que tiene como meta apoyar a familias de escasos recursos que necesitan una casa propia. Es un proceso largo porque queremos saber que estas familias sean de verdad necesitadas y responsables, porque no es una casa gratis. Van a tener que hacer sus pagos como quiera, pero va a ser con cero interés. Así es que toda la ayuda que ven hoy nos ayuda a mantener los pagos bajos. En este proyecto las familias seleccionadas trabajan en conjunto con los voluntarios en las construcciones. Las familias que son escogidas tienen que poner arriba de 500 horas de su propio esfuerzo en construir no nomás la casa de ellos, pero la de sus vecinos también. En Telenoticias le tendremos más información sobre la construcción de esta vivienda. Ahora regresamos con ustedes. Miren ustedes, los próximos propietarios de la casa tienen que ir también a aportar sus horas para construirla. Eso lo vi yo en Cuba hace 50 años atrás y ahora lo están copiando aquí. Bueno, hay que copiar las cosas buenas. Miren, mejor vamos a hacer un alto en el camino, pero no le cambie, porque más adelante en la entrevista de la tarde hablaremos con una madre de familia que ha hecho del apoyo a las personas con autismo en nuestra comunidad su misión personal a prueba de desencantos de entrevista en vivo, pero un par de minutos no se lo puede perder.